¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí viendo para este hermoso canal. El día de hoy vamos a jugar a Clash Royale. Yo era arena 7 pero me bajaron. Pueden ver que 2000 copas para llegar y yo, miren, máximo de trofeos, miren cuántos he tenido. 2022, así que yo era arena 7 pero me bajaron y una sorpresita. Tengo a la princesa y al golem de nuevos. Así que bueno, vamos a tratar de subir de arena, así que comencemos. Me dejaron en 800 copas o algo así, no sé, pero bueno, vamos. Vamos aquí, pongo esto, esto. Ah, ya que va ahí. Es una torre de nivel bastante baja, mientras los esqueletos siempre tienen yo aquí. Órale, suelto aquí a la princesa y ya está. Va, 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 vamos, 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 vamos. Así que no les voy a dejar toda la batalla para que me duren esto. Ah, bueno, así que bueno, la adelanto yo y ya, así que vamos a ver cómo nos va. Lo vamos a poner en cámara rápido. No, 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 no. Vamos, denos suerte, denos suerte Así que otra vez le voy a adelantar El 5% de turno, ¡cámara rápida! ¡Dame una vueltita otra vez! Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la goza de la pool, baby Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Como es, dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Ya vamos a abrir nuestro cofre de corona Así que vamos, vamos, vamos Vamos a abrirlo, ya nos dieron nuestra corona Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, mini pecas Así que espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Perdón por no subir video Gracias por los 80, digo, suscriptores Y nos vemos, bye, bye